A ver, hay una novela interesantísima, que me imagino que ya está llegando a su fin, que ha sido bastante polémica, sin razón, sin sentido. Esperemos que llegue a su fin. Al final de temporada, yo creo que a hoy la siguiente va a estar más... Bueno, por lo menos este tomo llega a su fin ahora, con este comunicado, me imagino. Tal vez el fin de semana haya algún capítulo extra, pero ahí no más. Resulta que Jaime Cornejo, usted lo sabe, lo hemos visto el anterior fin de semana, perdón, el anterior viernes, hablando respecto a este tema, de que quería que se cambie la fecha del Clásico, ¿no? Salió el sábado a hablar, respondiendo a Yuri Gil, que el viernes dijo lo siguiente. El Clásico no se posterga, ¿no? No hay ningún motivo por el cual se tenga que postergar el partido. Son 72 horas antes que se va a jugar, no habría ningún motivo para poder postergarlo, ¿no? La Federación Boliviana de Fútbol ya ha mandado una nota diciendo, el día hace un momento, diciendo que no se posterga el partido. Como te digo, no hay ningún asedero de ningún tipo. Es una locura lo que pide nuestro amigo y su técnico, ¿no? Tal vez si estuvieran jugando la final de la Libertadores podríamos acceder, ¿no? Pero, bueno, las normas son las normas. Tampoco es que van a jugar al día siguiente. Así que se tienen que cumplir. Es eso. Pero esto es lo que decía al día siguiente Jaime Cordejo. Y para cualquier persona que tiene dos dedos de frente es imposible jugarse un partido el mismo día que viajas, ¿no? Cuando vas a estar ya en viaje. Estábamos nosotros pensando en el Fair Play Deportivo y habíamos hecho una solicitud a la División de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol. Yo, ojo, quiero aclarar, no le hemos pedido un favor a nadie. No le hemos mandado una carta a Bilstermán. Nuestra carta ha sido a la División, perdón, a la Federación Boliviana de Fútbol, a la División de Competiciones, para que considere este hecho y pueda haber de reprogramar a posterior este partido. Hemos recibido la respuesta de la Federación Boliviana de Fútbol el día de ayer, donde rechazan, dado que ha habido una negativa del club Bilstermán. Ojo, no le hemos pedido a Bilstermán. Acatamos lo que dice la Federación Boliviana de Fútbol. Y nosotros no tenemos miedo a jugar un clásico. Ningún miedo. Recuerden que el 2023 nos ha ido excelente. Hemos ganado todo lo que hemos podido en los clásicos. Entonces, no hay miedo de postergarlo. Y prueba de ello es que hemos pedido que se adelante. No queremos que se postergue ahora. Queremos jugarlo un día antes. El día sábado lo vamos a hacer a las 7 de la noche. Y no le tenemos que pedir permiso a nadie para decir a qué hora vamos a jugar. Vamos a jugar el día sábado a las 7 de la noche, porque somos locales y así lo queremos hacer. O en todo caso, no hay argumentos suficientes para que Bilstermán pueda cambiar. O en todo caso, Aurora, cambiar de localía. Al no existir consenso entre ambos equipos implicados, ni tampoco una causa justificada al contar con más de 72 horas entre partidos, de acuerdo al artículo 25 de la convocatoria de torneos y campeonatos 2024, el horario sugerido por el Club Aurora no está normado por los días sábados, dice. Por tanto, en la última parte, la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol resuelve negar la solicitud de reprogramación del partido entre el Club Aurora y el Club Bilstermán por la fecha 3 del torneo Apertura 2024, cursada por el Club Aurora. Por lo tanto, todo lo que ha dicho y lo que acaban de escuchar de Jaime Cornejo, que es curioso porque él dice no tenemos que pedir a nadie, y de hecho lo hicieron porque le pidieron a la Federación inicialmente, queda de nada. Sí, sí, sí. O sea, yo lo que creo honestamente, y me parece que es importante dar el mensaje, es que yo creo que los dirigentes tienen que ponerse en el lugar de dirigentes, saber que están representando instituciones que no pueden tomarse la atribución de, a nombre de un club, declarar para resolver temas personales, porque de verdad, escuchar esta bajeza de declaraciones, tanto de Yuri Yil como de Jaime Cornejo, es una falta de respeto a ambas instituciones. Y al público, y a la gente, y a los que los ven, y a los que los escuchan. Y la verdad, les digo, yo coincido con Gabriel, pero principalmente que se enfoquen en dar un mejor espectáculo en el Clásico Cochadamino, que hace varios años, y hay que ser sinceros, está venido a menos. Hace muchos años que el Clásico Cochadamino ha dejado de ser lo que en la época del 2000, 2010, ha logrado ser.